Acaba ya con esa vieja historia y grito no más plumofobia que me angustia, que me agobia, te digo que no más plumofobia Acaba ya con esa vieja historia y grito no más plumofobia que me angustia, que me agobia Como todos sabemos el activismo LGTBI no es otra cosa que visibilizar nuestra propia realidad Asociaciones, colectivos, activistas Lo que hacemos generalmente es practicar un activismo de calle, un activismo de divulgación Un activismo con actos, con eventos dirigidos a toda la sociedad Para que sepáis quiénes somos, para que sepáis cuáles son nuestros derechos Para que nos conozcáis en suma El problema es que los medios generalistas no suelen hablar de nosotros No suelen hablar de estos temas, no suelen hablar de las actividades que hacemos Más bien digamos que no se invisibilizan A partir de hoy tenemos una nueva plataforma Tenéis una nueva plataforma que es Canal You Esta sección que empezamos hoy Y en la cual vais a poder hablar de todo aquello que hacéis Podremos hablar de todo aquello que hacemos Y podremos divulgar todas las actividades en pro de los derechos LGTBI El activismo no está solo en las asociaciones También en los artistas A continuación podéis ver el vídeo Un poco de nieve de la cantante y compositora Alicia Ramos En colaboración con la Asociación Arcópolis de Madrid Recogí un poco de nieve En un vaso de vidrio en el congelador Por si algún día tú vinieras a verla Últimamente me da por ahí Desde que todo empezó a irse a la mierda Y era todo lo que había Todo lo que había Era todo lo que había en mí Y era todo lo que había Todo lo que había Era todo lo que había en mí Miro dentro y ya no encuentro la razón que me nacía de ti Y aunque el viento es enorme, constante y hostil Ahora vivo como quise vivir Un día cualquiera Verás sobre el agua el otoño caer Y desearás que no se acabe la fiesta Y solo entonces podrás entender Que en la canción que está tocando la orquesta Convive en toda la alegría Toda la armonía Que nacía de nuestra canción Convive en toda la alegría Toda la armonía Que nacía de nuestra canción Y era todo lo que había Todo lo que había Era todo lo que había en mí Y era todo lo que había Todo lo que había Era todo lo que había en mí El 11 de octubre es el día de la salida del armario La FESGTV sacó el pasado 11 de octubre Un vídeo sobre cómo salir del armario Para las personas creyentes Yo creo que deben de cambiar muchísimas cosas Una de ellas es el machismo que tiene Es esa idea que tienen preconcebida Acerca de la mujer Acerca de toda una serie de varones Que son los que tendrían Esa superioridad sobre los demás Y creo que deberían de ser conscientes Que hay un entorno sociocultural Y religioso muy diverso Y que están empezando a perderlo de vista Pues yo creo que lo que tiene que cambiar Básicamente es la iglesia Y sobre todo en la actitud De acogida, de aceptación Y de respeto De admitir la diversidad sexual Como algo positivo Como un don de Dios al servicio del reino Y que las personas LGTBI Pues tenemos nuestro espacio Y nuestro hueco en la iglesia Aceptar, abrirse a la realidad A la verdad Y que Dios es amor para todos No solamente para unos cuantos Tendrían que cambiar un poco las costumbres Adaptarlas a la sociedad actual El matrimonio homosexual Por supuesto, igualitario Pues yo creo que los ataques A la homosexualidad O al colectivo de LGTBI Me hace daño Pues me gustaría Un acercamiento más Desde el amor Y desde el respeto Porque la violencia Depende del día O depende de quien hable A veces atacan O como defienden A las personas LGTBI Pensamos que Bueno, que sigue habiendo Muchos testimonios muy hirientes Hoy Y pedimos a nuestra comunidad Y a nuestro entorno Pues la acogida Sincera Y la visibilidad Creemos que es muy importante Ser visibles Y ser modelos Y bueno No sentirnos solas Ni solos en esto Para el día de la visibilidad trans La asociación Landa Valencia Sacó dos vídeos En el que un chico trans Y una chica trans Nos hablaban Nos mostraban Su propia realidad Dos vídeos Que vale la pena ver ahora Y que os ofrecemos En un año En el que Precisamente se trata De la realidad De las personas trans Hola Me llamo Amparo Soy una mujer activa Me gusta estudiar Y quedar con mis amigos En un futuro Me gustaría crear Mi empresa de manualidades Ya que es mi gran afición Y soy fallera trans visible ¿Y tú? Ciao Sono Francesco Soy un estudiante De la UPV Mi piace andar en palestra Y soy una persona trans Visible ¿Y tú? De Stopseed a Barcelona Os mostramos ahora un vídeo En el cual Hablaron de la inserción laboral De las personas LGTBI Porque tu identidad No te convierte en mejor o peor candidata Porque lo que importa Es tu esfuerzo Y no con quién decides compartir tu cama Porque la vocación No está reñida con tu forma de vestir Porque hacernos visibles Nos hace existir En Stopseed a Te acompañamos a encontrar tu lugar En el mundo laboral Poniendo en valor tus capacidades Y forma de ser Juntos Trabajamos en tu futuro Stopseed a Contacta con nuestro servicio Personalizado de inserción laboral De la asociación Mancha Centro Os mostramos ahora Un extracto de un vídeo Que se llama Os queremos aquí Sobre la vida de las personas LGTBI En el medio rural Recuerdas que pensaste la primera vez que me viste? Que crees que has aprendido de mi? Cuenta como fue mi salida del armario Me acertaste al principio Eras feliz viviendo oculto Que era lo que más miedo te daba? Como has vivido o vives mi transición? Crees que tienes algo que decirme Que no me hayas dicho todavía? Recuerdas alguna anécdota divertida? Como ha sido tu transición? Intuías como era antes de que te lo dijese? Y las calidades que te gusten de mi? Has sufrido alguna reacción? Que deseas para mi Y para el resto de personas como yo? Ahora mismo eres feliz? Para el día mundial de los videojuegos La asociación Lanzate Canarias Realizó un vídeo sobre la visibilidad de los gamers Y también sobre los personajes LGTBI Dentro de este mundo Hola buenas soy Edgar de la asociación Lanzate Y estamos aquí para hablar de la diversidad En el mundo de los videojuegos Y de la comunidad LGTBI más gamers Nos encontramos que la primera aparición de la diversidad En el mundo de los videojuegos Fue en el año 1986 En el juego Moomies Con la aparición del amor entre dos mujeres Dicho amor Pasó la censura del momento Paso a paso Estamos entrando en una nueva era de los videojuegos Con personajes LGTBI públicos Y con videojuegos donde el jugador puede elegir libremente A quien quiere y a quien desea amar Dentro del videojuego Al día de hoy Sigue habiendo muchas censuras En muchos países Y ataques a compañías y a videojuegos En las redes Por la celebración de la diversidad Uno de los ejemplos que nos encontramos Fue en el año 2017 De la compañía Playstation Que durante el mes del orgullo Propuso un lema LGTBI Para que la gente pudiera personalizar su propia Playstation Y fue atacada en las redes sociales Uno de los mayores juegos LGTBI friendly de la historia Son los Sims El simulador de vida más famoso Comenzaron con la llegada de los matrimonios De las parejas del mismo sexo Y la adopción de familias poco parentales Y con la llegada de los Sims 4 Nos permitieron dar diversidad Y rienda suelta al colectivo LGTBI más Dentro de este mundo que han creado Dado que puedes crear cualquier tipo de personaje Sin condición ninguna En 2020 con la llegada de la celebración De los orgullos digitales En el mes del orgullo Un nuevo juego El Animal Crossing New Horizons Se apuntó al Pride World Con una campaña sobre la diversidad Y animando a todos sus jugadores A poder disfrutar de este gran festival Que se celebró por las redes Alrededor de todo el mundo Vemos que se avecina una nueva era de los videojuegos Y estamos entrando en una nueva etapa de diversidad Está en pleno desarrollo este 2020 Un juego llamado Tell Me Quay Donde el protagonista es una persona trans Y junto a su hermana Irán desentrañando los misterios Que rodea a su familia Con un pasado turbio Que tienen que desvelar Cada vez más hay más diversidad En el mundo de los videojuegos Y gracias a que muchas compañías Están dispuestas a respaldarlas Esto nos abre a un nuevo mundo De libertad, de diversidad Que es tan necesario en nuestro mundo Como en la expresión del mundo de los videojuegos Desde la Asociación Entendemos LGTBI De la provincia de Alicante Os ofrecemos ahora un vídeo sobre el VIH SIDA Porque el VIH no es una pandemia que dure un día Sino una pandemia que dura todo el año Y que lleva ya desgraciadamente muchos años Nunca antes había estado tan de moda A nivel internacional una palabra Mejor dicho, dos COVID-19 y pandemia Bueno, y confinamiento La pandemia relacionada con la COVID-19 Ha traspasado todas las fronteras imaginables Y hoy en día parece que la COVID-19 Es la única enfermedad que existe en el planeta Pero después de la pandemia De la mal llamada gripe española hace un siglo Ha sido y es la pandemia del SIDA La más mortífera hasta la actualidad Con cerca de 40 millones de fallecimientos en todo el mundo Pero la actualidad manda Y la COVID-19 sigue siendo la protagonista casi absoluta De las noticias sobre infecciones Y da la sensación que se están olvidando otras enfermedades Como el VIH, el cáncer o incluso la gripe Porque por desgracia las enfermedades al margen de la COVID-19 continúan su evolución Y no hay que dejar atrás todos los avances conseguidos En el caso del VIH, el pasado año fallecieron casi 700.000 personas Y 2 millones se infectaron Los avances médicos son muy importantes Y en países como España Las personas seropositivas viven como cualquier otra persona Pero, ¿es consciente la sociedad de estos avances? La ciencia lo afirma La evidencia y todos los estudios demuestran Que indetectable es igual a intransmisible Y esta evidencia es tan fuerte Y que no se requieren hacer ya más estudios Para confirmar esta afirmación Indetectable igual a intransmisible Un paciente con VIH y una carga viral indetectable Significa que sus virus sin sangre están tan bajos Que no puede transmitir la enfermedad ¿Cómo logramos esto? Con un tratamiento antirretroviral continuo Y con más de 6 meses de carga viral indetectable Si queremos tener relaciones sexuales Con una persona con VIH No hay ningún problema si está indetectable Así haya penetración anal Así haya succión Y así haya eyaculación Solamente es tomar el tratamiento Para mejorar la calidad de vida del paciente Y prevenir la infección Pero recuerden Hay muchísimas más enfermedades de transmisión sexual Que solamente se pueden prevenir con el condón Nos hemos decidido y hemos salido a la calle a preguntar Tanto a la población como a expertos en esta materia ¿Sabes qué es el SIDA-VH? ¿El SIDA? ¿Una enfermedad? ¿Una enfermedad? ¿El VIH? ¿El VIH y el SIDA? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿No? Sí, una enfermedad muy jodida ¿Es una enfermedad? ¿Una enfermedad que lo puede pillar Tanto como de una mujer o un hombre? ¿Cómo que te deja las defensas bajas? ¿Cómo que te vas al otro mundo? ¿Sabes? No Sí, pero no Más o menos No, no lo sé Claro, no sé por qué ¿Qué es? Es una de las enfermedades que más mata a la gente a día de hoy Como el hambre Y una misión sexual A ver, el VIH es el virus de inmunología ¿Inmunología? No Es lo mismo, es lo mismo ¿No? Digamos que uno es Lo dicen de una cosa y de otra forma VIH no es SIDA Sí, sí, sé lo que es, claro Si crees una enfermedad que se transmite a través de tener relaciones ¿No? Relaciones sexuales Sí, relaciones sexuales A ver, el VIH es el virus de inmunología Inmunología? No, perdón Ostras, que voy a quedar yo aquí súper mal ¿Y yo? Bueno, es un virus de inmunodeficiencia humana ¿Vale? Y el SIDA creo que es la enfermedad El VIH es el virus y el SIDA es la enfermedad de actinidad ¿Qué es? Una enfermedad de transmisión sexual Muy bien Bueno, pues que es una enfermedad que se transmitís per via sexual Per la salud, per la salud Y ya está, per contacte, no Creo que es la SIDA ¿No? Més o menos Pues algunos sí que han contestado de forma correcta O sea, que el VIH es un virus Es el virus de la inmunodeficiencia humana Como han dicho algunos de los entrevistados Y que es una... que se transmite por vía sexual Aunque no solamente por vía sexual También por vía sanguínea O sea, realmente por vía materno fetal Aunque eso hoy día ya no pasa Gracias a las medidas que se toman para prevenir eso Y el SIDA es... son la consecuencia de tener esa infección Cuando no se trata Y cuando, digamos, ocurre lo que ocurre con esta infección Que es que ataca las defensas Hace que las defensas disminuyan Y como consecuencia de esa disminución de las defensas Aparecen enfermedades e infecciones Que se asocian con tener defensas bajas Eso es el SIDA Se ha avanzado mucho Pero todavía queda un larguísimo recorrido Para conseguir que la sociedad Entienda que una persona seropositiva Medicada Nunca puede infectar a otro ser humano Pero... tampoco hay que olvidar Que por ejemplo Cada año se infectan más de 5.500 mujeres De 14 a 25 años de VIH en el mundo Y en el caso de Elche Una persona cada 9 días es diagnosticada de VIH Sí, tenemos habitualmente entre 30 y 40 infecciones nuevas anuales La población en general se ha olvidado del VIH Y aunque hoy en día en España repetimos Nadie que siga el tratamiento puede contagiar a ninguna otra persona No hay que olvidar que es una enfermedad seria Y hay que cuidarse Y por supuesto Hay que olvidar el miedo a hacerse la prueba Que es completamente gratuita Y cuyo resultado es completamente confidencial ¿Tienes dudas por haber tenido alguna práctica de riesgo? Hay que ser claros Práctica de riesgo es, por ejemplo Tener relaciones sexuales con penetración sin preservativo Penetración sin preservativo Incluye las relaciones heterosexuales Mujeres y hombres heterosexuales Son más del 40% de las nuevas transmisiones de VIH en España ¿Una madre de familia puede infectarse de VIH? Claro que sí Hay un padre y todo el mundo Cualquiera se puede infectar de VIH El VIH sí que no sé lo que es Sí, claro El VIH afecta a todas las personas por igual Claro Sí No sabe lo que es el VIH El VIH es el nuevo, ¿no? Sí Puede ser, claro que puede ser Sí Sí, claro Siempre que mantenga relaciones con alguien que lo tenga Puede El VIH es el virus que provoca al SIDA Vale, vale No tienes por qué ser homosexual Para que te afecte Yo creo que es algo que está claro O sea, que todas las personas que mantengan relaciones sexuales sin protección Pues tienen riesgo de adquirir el VIH Eso no nos afecta a cualquiera de nosotros Creo que sí Que es bueno La información Siempre Siempre Es positiva Yo creo que Sobre una enfermedad Como es esta Que puede ser transmisible Es bueno que la gente lo conozca Yo entiendo Este Estas entrevistas Se han hecho en Elche Y sorprendentemente Yo creo que aunque Evidentemente Hay algunos lapsus Hay gente que A lo mejor de todas las cosas No las conoce Pero globalmente El grado de información Yo creo que es Razonable Razonable Y con En este caso Yo creo que sí que es bueno Es sobre todo muy bueno Que sepan que las personas Que están en tratamiento No lo transmiten Esto sí que Debería de saberlo Ya todo el mundo Deberíamos hacer más esfuerzos Para que se conociera Y luego después También es muy bueno Que se sepa Que hay medicamentos Que pueden evitar el contagio Como se ha dicho Yo creo que sí que es bueno Y eso es verdad Que la mayor parte de la gente Todavía no lo conoce ¿Quieres hacerte la prueba? Uno de los mejores lugares De España Para hacerlo Está en Elche La unidad de enfermedades Infecciosas De nuestra ciudad Es referente A nivel internacional Hombre Queda feo Que lo Que lo diga yo Pero Si me lo preguntas Siendo objetivo Si somos Referente Y somos pioneros En algunas medidas Que tomamos Que En cierta medida Una vez que se aprueban Las medidas Hay que tener Siempre la iniciativa De hacerlo Y en eso siempre Nos hemos escatimado Un esfuerzo De poder ofrecer Lo mejor Para nuestra población Lo antes posible No esperar a que ya Ya sean todos los hospitales Y no ser pioneros Tanto en esto Como en investigación En ensayos clínicos En todo Dirígete al hospital general Directamente a la UI La entrada está bien indicada La primera puerta A la izquierda Acércate al mostrador Y allí pregunta El trato es extremadamente Cordial y anónimo Te informarán de todo Y saldrás Con un chequeo completo Lo más probable Es que no tengas Ninguna infección Pero si te detectan algo Inmediatamente Te aclararán Todo lo que debes hacer ¿Sigues teniendo dudas? Ya has visto A los especialistas Que nos responden A nuestras cuestiones Pero Sobre el VIH Todavía hay mucho Desconocimiento Y tuvieron la amabilidad De responder Sin tapujos A todas nuestras cuestiones Hay muchos medios De prevenir Las nuevas infecciones El VIH Ahora es verdad Que no es un problema La gente tiene vida Totalmente normal Expectativa de vida Normal Como cualquiera Persona no infectada Pero bueno Es mejor no infectarse O sea que Si tienes que elegir Pues mejor No tener el virus Entonces hay muchas Entonces hay muchas Formas de prevenir La infección Y que bueno Que yo creo Que disponemos En la unidad De un centro De salud sexual En el que Las personas Que tengan Prácticas de riesgo Y que quieran recibir Tratamiento Para no infectarse Pueden venir Pueden seguir Ese tratamiento No solamente Para el VIH Sino que hay También tratamiento Para otro tipo De infecciones De transmisión sexual Para prevenirlas Hay también Medidas Para prevenir Las complicaciones De la infección Por virus de papiloma Que es otra infección También de transmisión sexual Que es muy frecuente En la población Y que tiene unas consecuencias Que se pueden prevenir Una vigilancia Y un control Y que pues eso Invitamos A que todo Todo el mundo Que quiera Que piense Que tiene prácticas de riesgo Que son las prácticas No protegidas Y que quiera Evitar Tener estas infecciones Pues puede venir Al centro Y podemos Hacerle un cribado Podemos hacerle Un screening Y podemos darle Las medidas Para que no Para que no Para que no No se adquiera Tenemos a nuestro Alcance Estrategias Que podrían Evitar Que se produjeran Nuevas infecciones Podrían reducir Drásticamente El número De nuevas infecciones Y Y para esto Es importante Son importantes Dos cosas Uno Detectar Lo que llamamos Infecciones Ocultas Que no están Diagnosticadas Las personas Que llevan el virus Sin saberlo Que son las que Las que pueden Transmitirlo Porque no Han iniciado Tratamiento Esa es una estrategia Importante Detectar esos casos Y tratarlos Cuanto antes Sin demora Detección Y tratamiento Y la otra cosa Es saber Que las personas Que están en riesgo Que tienen Prácticas de riesgo No tenemos No tenemos todavía Una vacuna Pero tenemos Pues Una medicación Que puede Evitar Que esas personas Se contagien ¿Sabías que existe Un medicamento Que previene La infección? Lo sabe la gente De Elche ¿Sabes que existe Un tratamiento Para prevenir La infección Por VIH? Sí Y a día de hoy Se puede vivir En plan perfectamente Sin contagiar Y sin nada ¿Sabes como se llaman El tratamiento? No No sé como se llama ¿A PrEP? No me suena Pero sé que existe Pues no No lo sabía No Un tratamiento Para prevenir No era consciente Sí Se suelen decir Que hay Medicamentos Para cosas de ellos Sí El tratamiento PrEP Se supone que sí ¿No? Sí Tiene que haber Pero otra cosa Que no lo saquen No Es una posibilidad De poder evitar Ese contagio O ese problema No sé Ah pues no lo sé Se can sacan medicamentos Los que sí que combaten ellos Y que la gente Está O sea Se lo están poniendo Para Para curar Pero que se Que se prevenga Pues la verdad Que no lo sé Pensaba Yo sé que está La vacuna Y tenemos una vacuna Que te tienes que Cuidar toda tu vida Tienes que medicarte Toda la vida Pero ya La gente no se va muriendo Tanto como antes Pero no era consciente Pero no era consciente de Que lo para Que lo frena Que lo previene Sí que lo previene Lo conocía No Eso sí que no lo sabía Que previene el contagio Que previene el contagio No Eso no lo sabía Sé que está todo Muy avanzado Que ahora es una enfermedad Que se queda crónica Que ya no es como Nas ni mucho menos Pero no No sabía que había un medicamento Que el preven No Sí, sí, sí No Eso sí que no lo sabía Sí, ahora sí Al principio no oía nada Pero después ya la hay El PrEP ¿Sabéis lo que significa PrEP? No, no lo sé Pero lo he oído Y bueno Entiendo que es como un seguimiento Además de una medicación De este tratamiento No, eso sí que no lo sabía ¿Y sabías que las personas Que están medicándose Que son indetectables Pueden transmitir No pueden transmitir La enfermedad? ¿Cómo? ¿Perdona? Una persona que lo té Y se está medicando Sí No puede transmitir La enfermedad Pues es que no lo sé Porque como no sabía Que estaba el medicamento Ese no lo sé Hay algo que sí que previene Poder cogerlo Me parece muy bien PrEP es una prevención Se llama profilaxis preexposición Son unos medicamentos Que podemos administrar A una población en concreto Que son personas Que tienen una conducta Sexual de alto riesgo Que está con alto riesgo De poder contagiarse Desde la infección Y que dando esta medicación De forma preventiva Antes de exponerse al virus Se sabe que aunque se expongan No se contagian Disminuye casi a cero La probabilidad de contagio De esa población de alto riesgo Si tienes dudas Dirígete al Hospital General Universitario De Elche Si vives por la zona Vivas donde vivas O seas de donde seas Siempre te atenderán Insistimos Insistimos El VIH no se transmite Por el aire Ni por la saliva Ni por el contacto físico Ni por la convivencia Ni por compartir ropa Este virus se transmite Únicamente por mantener Relaciones sexuales O compartir sangre Con alguien que no se medique Lo cual significa Que alguien seropositivo Medicado Nunca 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 Te puede transmitir El VIH Y ya para finalizar Podréis ver un cortometraje Titulado Mamá Soy lesbiana Producido por Radio Televisión Española ¿Qué? Mira lo que nos regala el destino Toma Para ti Muchas gracias Es... Guau Es súper bonito Perdón ¿Qué pasa? No hagas ni caso Son unos gilipollas Qué vergüenza Mañana todos se van a reír De nosotras No, no, no No tenemos que hacer caso De lo que digan los demás ¿Cómo que no? Que como mis padres se enteren No me van a dejar Volver a salir contigo Te llamo luego Como siempre Porfa Y cuéntame todo ¿Vale? ¿Cómo estás? Y si pasa algo Pero yo qué sé No te preocupes No va a pasar nada ¿Vale? No sé qué haría sin ti Gracias Chao 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 ¿Puedo pasar? Sí ¿Qué te pasa? Nada ¿Seguro? Sí, mamá Prefiero no hablar del tema ¿Qué pasa? ¿Qué crees que soy tonta? ¿Que no lo voy a entender? No, no creo que lo entiendas Esto no De por tu amiga, ¿no? Mañana cuando salgáis de clase Dile que suba a merendar ¿Para qué? Para hablar las tres Me gustaría conocerla Parece buena chica ¿Pero hablar de qué? De vosotras De vuestra relación ¿Pero cómo? ¿Cómo podías creer que no te iba a entender? ¿Cómo se te ocurre? Pues no lo sé, mamá ¿Por qué? Pero si sabes perfectamente Que mi amiga Susana Ha salido del armario ahora Cuando tenía tu edad Se enamoró de una chica Y después Por el que dirán Acabó casándose con un hombre Pero es que yo no quiero dejarla Y luego casarme con un hombre Y... Pues claro que no Es que tú no vas a tener que dejar a nadie Porque ahora es otra época Y más libertad Más verdad Si yo hubiera hecho eso Pues mira Hubiera sido más sincera No hubiera sufrido ni ella Ni su marido Ni nadie ¿Qué van a decir los demás Cuando se enteren? Los demás A los demás que les den ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Por qué soy levianas? Bolleras, sandwicheras Lo que quieran decir Sandwicheras, mamá ¿No se dice sandwicheras? No No Bueno Mira ¿Quieres un sandwich? ¿Sí? ¿De jamón y queso? ¿O de qué? Jamón y queso Gracias No De gracias nada Ahora mismo te pones a recoger tu armario Anda, mira Ahora que salgas del armario Vas Y lo recoges A recoger ¡Gracias! 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 Y hasta aquí nuestro programa de hoy Os recordamos que podéis enviar vuestros trabajos Podéis enviar vuestras propuestas Al correo que tenéis ahora mismo señalado aquí abajo Porque queremos hacer que vuestra voz sea nuestra voz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.